hola amigos de youtube les habla su amigo esqueta mix y bueno en este video les voy a enseñar la mejor página para descargar temas para windows 7 y bueno esta página no está subida por mí está subida por un amigo llamado chister muy buen muy buena página si la página se las dejaré en la descripción del vídeo y los temas no pesaran tanto depende de los temas que ustedes tengan y bueno les voy a mostrar la página esta página está subida por por youtube y bueno hay muchos temas en especial hay como 50 temas y son muy buenos estos temas bueno les mostraré uno como pueden ver yo lo tengo aquí en el escritorio este es uno de los mejores temas según yo que trae esta página bueno esta página contiene muchas imágenes y ven como a mí me aparece esto el inicio así azul y el inicio y todo me parece azul por ejemplo nos iremos a documentos y verán que todo me está apareciendo azul por ejemplo contase estudio me aparece azul con carpeticas y para cerrar y minimizarlos ya no estaréis a equis quise cerrar sino más no está una rayita roja eso significa que quiere cerrar y esto va a minimizar tamaño y bueno para descargar este tema es muy fácil por ejemplo yo voy a descargar este tema naturaleza es muy fácil de descargarlo está por archivo mea file que es muy fácil de descargar esta que pueden ver que dice aquí descargar le dan ahí y directamente irán al link de la descarga es como archivo mea file ya una vez descargado el tema les les aparecerá esto como archivo rar ustedes los extraen ahí es donde viene el tema etcétera y bueno y como les decía esta es una de las mejores páginas según yo muy buenos temas que traen muy buenas imágenes y bueno ya una vez descargado el tema le van a dar aquí y le van a extraer acá y lo extraen y bueno les aparecerá esta carpeta bueno la vamos a abrir y vamos a seleccionar estos dos estos son los temas le vamos a dar copiar y lo vamos a enviar a colocarse windows 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 y resos temas y le vamos a ir a pegar bueno aquí es donde windows guarda todos los temas que tienen vamos a continuar y bueno y ya una vez pasado el tema van a elegirlo así tal como tengo yo y bueno les voy a mostrar uno por ejemplo les voy a mostrar este es de alenguare es de alenguare es descargado por esta página es muy buena se la recomiendo hay los temas están por brasileño 2010 es el que sube todos los temas donde yo descargo y bueno los temas no les pesan tanto para ahí unos 10 megabytes o depende del tema que quieran descargar bueno y una vez seleccionado el tema esperan esperan a lo que cambie el escritorio y todo y bueno este tema es negro es muy bueno es por la página que se las dejo en la descripción del video y bueno esta es uno de los mejores temas para mí como pueden ver es es negro todo y bueno y bueno les voy a enseñar cómo cómo pachear el inicio así como tengo yo cuando inicien tengan estos dibujitos ahí como lo pueden ver de alenguare y el escritorio negro por ejemplo el equipo y las ventanas le van a salir totalmente negras así y les voy a mostrar los archivos se los dejare en la descripción del video ustedes lo descargan y bueno y esto es el parche de windows estos dos es muy fácil vamos a abrir uno el universal tema patch por 64 la vamos en inglés ese es el tema y bueno tengo que tenerlo como administrador bueno y a mí me pedirá que debe tener windows stars este pero no importa por eso me voy a hacer home preview vamos a dar que si y bueno a ustedes les saldrá esto le van a dar aquí donde dice patch le dan ahí patch y de repente desaparecerá la historia lo dejan así solo le dan en patch lo mismo acá en patch lo mismo aquí en patch y listo y cierran y lo mismo hacen con el otro que está justamente aquí hacen lo mismo listo y ya y bueno para tener las ventanas transparentes esto ya es con otro programa que se llama full glass que también se los dejare en la descripción del video este no pesa nada solo pesa 482 kilobytes y bueno este este programa sirve para como les digo para que las ventanas sean invisibles o sean transparentes bueno les voy a mostrar una vez aquí iniciado el full glass bueno vamos a abrir una ventana los documentos bueno a ustedes les van a a ustedes les van les van a aparecer el tema que hayan elegido les va a aparecer transparente o gris o etc o con un dibujo aquí en la pantalla bueno a mi no me aparece porque yo por ejemplo tengo este tema y es negro no veo brillo ni nada y bueno y ah si ya cambio perdón lo siento y como pueden ver es transparente la ventana brilla y como pueden ver el dibujo esta ahí detrás la ventanita es lo mismo que esto lo muevo así y se puede ver lo transparente que yo tengo y bueno esto sirve para volver las ventanas transparentes si quieren dejarlo como ahorita estaba normal solo le dan en clic izquierdo exit listo y de repente se lo viera negro lo tengo yo y bueno y como les decía pues para mi esta es la mejor página de donde ustedes pueden descargar los mejores temas y bueno espero que les haya gustado amigos de youtube suscríbanse comenten like favoritos si te sirvió mando la favorita y hasta la próxima